El recreativo de Huelva no pudo pasar del empate a cero el sexto, lo que se lleva de temporada ante un rival que está luchando por el ascenso de categoría como es el Lorca. El conjunto albiazul, que llegaba a este encuentro tras una muy mala dinámica de resultados, 4 puntos de 12, estuvo de nuevo cerca del gol, llegando a hacer 2, que no subieron al marcador. El primero de Iván Aguilar al cuarto de hora en una jugada que se la invalidaron por falta muy dudosa al central murciano y el otro de Rubén Mesa en el 77 por fuera de juego, por muy poquito, que evitó también la victoria recreativista. El partido estuvo nivelado en ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte, pero ninguno de los dos conjuntos terminó viendo puertas y al final hubo reparto de puntos, que le sirve mucho más al cuadro murciano calón uvense para conseguir su objetivo, ya que el decano sigue con este punto en zona de descenso. El empate creo que sabe a poco porque como la semana pasada también tuvimos muchas ocasiones, el equipo está en línea ascendente, estamos creando muchas ocasiones, no están entrando y creo que hemos tenido también más ocasiones de ellos, el gol que han anulado que me dicen que no es fuera de juego también, no sé, creo que hemos sido parte un poco superiores en ocasiones, no en juego quizá no, pero en ocasiones sí. Y nada, un empate que hay que hacer bueno la semana que viene. Y es que este nuevo empate sin goles, el sexto de la temporada del decano, lo sigue colocando en puestos de descenso a tercera división, ya que es decimoséptimo con 15 puntos, los mismos que el Córdoba B, que está en zona de promoción y a uno de la salvación, que ahora mismo marca otro filial, el Granada B con 16.